Vamos los juegos arriba, vamos bien. Faltan 10 juegos. Estamos donde queremos estar. Pues todas las temporadas son únicas y a mí yo nada me enfoco en que el equipo está ganando y pues este año vamos a ir en primer lugar así que va a aparecer. No, porque esos equipos son los que juegan sin miedo de perder y juegan a lo loco y son los equipos que te pueden dar batalla. Gracias por el apoyo y gracias por estar con nosotros y síganos en estos últimos 10 días que va a ser muy importante.